...porque condenaron al estafador de Tinder. Finalmente sucedió. A Roberto Bello se le juntaron las causas, Roló. Así es. Un caso que presentamos aquí en Telenoche. Un hombre que se hacía pasar por una persona adinerada de mundo, seducía a mujeres a través de la aplicación Tinder y luego le sacaba dinero. ¿Cómo? Decía que tenía una deuda, les pedía un préstamo o les aseguraba que tenía una inversión magnífica para multiplicarles los ahorros. Roby, tal como se presentaba, o Roberto Roca Mastellone, nombre falso que llegó a usar para tratar de simular que tenía vínculos con la familia Roca y con la familia dueña de la empresa lechera, por supuesto, nada que ver, terminó preso en el año 2021. Aquí revelamos su historia y ahora acaba de ser condenado. Les vamos a mostrar lo que contaban las víctimas a Telenoche cuando mostramos por primera vez este caso en 2022. ¿Cómo fue la primera vez que te pidió plata, Roberto Bello? Bueno, él había perdido su bolso, un bolsito en donde tenía sus documentos y las llaves de la caja fuerte. Él tenía que cubrir unos pagos y estaba desesperado porque justo había perdido el documento y las llaves de la caja fuerte. Primero empezó pidiendo, diciendo, bueno, él estaba desesperado. Eran chat y chat y llamados. Me quiero matar, acabo de salir porque yo tengo otra oficina, viste, acá a dos cuadras. Y dije, la guardé ahí. No sé a dónde, dejé las llaves. Es que como voy, vengo, voy, vengo. Las tengo seguro en alguna campera o algo. Y nada, dejé todo, dejé todo ahí. Por eso tengo toda la plata, los chesquis, tengo todo de la oficina. Él te decía que tenía la plata pero que no podía acceder a su dinero. Que el lunes, el lunes me lo devolvía. Esto fue un viernes, jueves, viernes. Él el lunes me estaba dando la plata. Y cuando llegó el lunes, ¿qué pasó con la plata que te tenía que devolver? Cuando llegó el lunes, al final los documentos no estaban. Yo ya sabía de antemano que el lunes tenía que cubrir otra cosa. De hecho, todo el fin de semana fue hablándose esto, esta preocupación que tenía con el trabajo, que no estaba pudiendo resolverlo y que no iba a poder cumplir. Y todo lo que le iba a pasar. Y bueno, así fue como terminó sacando todos mis ahorros. Así hablaban las víctimas del estafador de Tinder. Después de mostrar este trabajo, él pidió hablar con nosotros, ya detenido en el penal de Sierra Chica, el penal más antiguo de la provincia. Y así nos hablaba sobre las denuncias que había en ese momento en su contra, que todavía, por supuesto, no tenían un veredicto. Escúchenlo. ¿Puedo haber contado historias? Porque sí, en el momento de la seducción sirve. Pero, ¿cómo le sirve a cualquiera? Hay una de las víctimas que dice, a mí me llevó a dar vueltas por el frente de la empresa La Serenísima y me dijo, esto es de mi tía, acá viven mis primos, ¿esto pasó? Son primos. Y el que yo más trato de tener, que está fallecido, que era de mi edad, que falleció, pero sí, éramos amigos y yo estaba con él y todo. Y mi madre es de la zona, o sea, yo voy. Pero no sos heredero de La Serenísima. No, ni mi madre tampoco. ¿Es cierto que vos te presentabas ante estas mujeres como amigo de Nacho Viale, de Federico Bonomi, el dueño de Cosiucco? Sí hubo comentarios. Amigo de Mirta Legrán. No, a ver, sí hubo comentarios míos de contándole, a ver, de Federico sí porque he salido a andar en moto y no digo que sea amigo. Compartí salidas de moto y compartí su lugar, a donde tiene el taller y todo. O sea, estuviste en el mismo lugar. En el mismo lugar, siempre fue social, nunca... Pero a una de las mujeres le dijiste, estoy yendo a comer con Fede Bonomi, mi amigo. ¿En qué momento se lo dije? Está en un audio tuyo. Estoy yendo hasta San Isidro a juntarme con una gente ahí a Dardo Rocha, a lo de Fede Bonomi. Bueno, ¿y cuántos años? Ahora le juntaron distintas condenas que ya tenía, le dieron una nueva y le unificaron todo en siete años de cárcel, por estafa, por hurto y también por lesiones agravadas por haber sido cometidas contra una de las mujeres, contra una de las víctimas que lo había descubierto. Él actuó con violencia. Le dieron siete años de cumplimiento efectivo. Atención con esto, porque lo declaran reincidente. Así que lleva dos años preso y todo indica que a partir de este juicio abreviado, donde él se declaró culpable, no como nos mentía en televisión, va a pasar al menos cinco años más en la cárcel. El final del estafador de Tinder. Gracias, Rolo. Gracias, Rolo.